¿Cómo se llama Euclides? Si no hay antes el silencio, ni el arte, ni la música, más o menos sus palabras, ni la música, ni el pensamiento. La geometría de los silencios, así se llama el cómic del francés Marc Bouillon, editado por Autismo Ávila, que narra la historia de amor entre Pepe Buenos y Elizabeth y cómo ambos comunicaron sus sentimientos. Es la historia de un hombre y de una mujer. Los dos son con Autismo. Los dos vienen de dos países diferentes. Los padres de Pepe Buenos no sabían que tenía Autismo. Y Elizabeth, la mujer, es una persona que curiosamente habla a veces mucho, pero en un tiempo muy estrecho. Y después puede quedar un mes sin hablar una sola palabra. Y como Pepe Buenos es un hombre muy tímido, y que ella no habla, es muy difícil que los dos se digan sus amores. Ha sido editado por La Estrella Azul, dependiente de Autismo Ávila, aunque primero fue una obra de teatro basada en la experiencia personal del autor. Antes de hacer un libro fue un espectáculo, porque mi oficio es contar cuentos, contar epopeyas, historias. Soy un narrador. Y este espectáculo viene de un trabajo con ocho personas, mujeres y hombres con Autismo, personas adultas, con las que durante 14 años de memoria fuimos a construir espectáculos, a buscar cómo hablar, cómo contar, cuando no tengas palabras, por ejemplo, o cuando no tengas el miedo de la gente, o de este recorrido de 14 años. Yo he escrito un espectáculo en el que soy solo en la escena. En la versión para teatro, Marc representa a los protagonistas y pone voz a sus padres. Hay momentos en los que soy un narrador, hay momentos en los que soy uno de ellos, de los personales con Autismo, y hay momentos en los que hace el testigo de los padres. Se dice el testigo... Sí, el testigo. De los padres que son momentos en los que no actúo, no narro, pero me contento de decir las palabras de los padres. En 2015 la obra llegó al Festival Cuenta 40 de Ávila. Así la conoció Gerardo Herrera, presidente de Autismo Ávila. Entonces Patricia Picazo, que es la responsable de esta asociación, en una de las ediciones de ese festival Cuenta 40, propuso traer a Marc Buleón. Entonces estuvimos preparando con él primero, de acuerdo que hicimos varios ensayos en la Asociación de Autismo, frente a varios profesionales, y luego por nuestra traductora de la editorial de Autismo Ávila, pues hizo también una revisión de estilo, del guión, del que ibas a utilizar en la presentación, en el monólogo, en la narración. Y ahí, pues la verdad que fuimos teniendo un interés reciente y luego el espectáculo, pues es muy emotivo. Hay silencios además en el espectáculo que uno realmente lo necesita para un poco respirar, y porque es tan emocionante que parece mentira que una sola persona, como eres tú, pueda interpretar todos esos papeles y producir todas esas emociones. Y después de verlo en la primera, porque lo hemos llevado dos veces a Ávila, después de verlo en la primera ocasión, ahí fue donde pensé que podía ser algo que podía funcionar muy bien, como componentes visuales. Para Gerardo, esta obra encajaba perfectamente en la línea de la nueva editorial de la asociación, La Estrella Azul. Desde Autismo Ávila, llevamos ya como 12 años publicando principalmente manuales técnicos de intervención en el autismo, que son muy populares, muy conocidos, y que facilitan que las personas que trabajan con personas con autismo, pues sepan ayudarlas a desarrollar al máximo su potencial o a mejorar su calidad de vida. Y vimos que, bueno, pues que podíamos ampliar un poco el espectro de publicaciones que hacíamos, porque había algo que veíamos que no se estaba haciendo mucho y que muchas veces no se estaba haciendo de la manera que nos gustaría, que es que las propias personas con autismo tengan su voz y que los relatos que se cuentan sean auténticos, que no sean historias imaginarias en las que alguien inventa un personaje con autismo, pero que al haberse lo inventado, pues luego te das cuenta de que no se corresponde con lo que es el autismo. Entonces tenía para nosotros mucho valor, pensamos por ejemplo en la película de Rayman, que no es una película que está bien porque está basada en una persona real con autismo, pero hay muchas otras películas, muchos otros libros, en donde el autismo no está bien reflejado porque no han respetado esa autenticidad. Entonces ahí iniciamos hace ya unos cuatro años o algo así, un sello editorial nuevo, que lo quisimos también diferenciar de lo que es el sello de autismo Ávila, para que, bueno, pues que de cara a alguien que no nos conociera, pues que no tuviera que ser la palabra autismo lo primero que viera, sino que, bueno, es una editorial en la que luego se pueda dar cuenta, evidentemente, de que se habla del autismo. En efecto, tanto Marc como Carla Berrocal, la ilustradora del cómic, defienden el realismo de este libro y su enfoque adulto. No, como cómic está María y yo de Gallardo, que fue como que abrió una brecha muy grande con respecto al tema del autismo, que luego se hizo un documental sobre Miguel Gallardo y su relación con su hija María y digamos que este, lo que sí es el primero en adultos, porque claro, la relación de, el cómic de Miguel Gallardo es su relación con su hija cuando tenía, pues no sé, como 15 años, ¿no? Algo así. Y esto ya es como de adultos. Porque casi siempre cuando se trata de autismo, la gente piensa que son niños. A pesar de que a veces la gente ha visto a mis compañeros con autismo y un mes después, esta misma gente me dijo, oh, ¿cómo están tus niños? A pesar de que los han visto. Y para mí era muy importante hablar de adultos porque estaba una manera de hablar de sus problemas que están los mismos que nosotros. Problemas de amor, de la miedo, de la muerte, del enverrecimiento. Sí.